Buenas a todos, fantásticas criaturas y criaturos de DioSigi. Aquí Riven de nuevo volando a lomos de un murciélago de Buu Classic, porque, bueno, al menos no estoy en orgimar con el fondo estático así. Vamos a hablar de una noticia muy buena, por fin. Muy, muy, muy buena noticia. Por fin 2020 da algún regalito, una noticia que tenía que haberse sobreentendido, pero aún así está bien confirmarlo. Como dice el título, no compréis BFA. BFA, Battle for Azeroth, la expansión más reciente ahora mismo de World of Warcraft, va a pasar a ser gratuita la semana que viene a partir del preparche. Así que no compréis BFA. Estoy segurísimo de que alguien no se va a enterar y va a comprar BFA estos últimos días y va a palmar 30-40 euros totalmente gratis, porque esos euros van a ser perdidos, porque BFA está a punto de terminar. Así que hablaremos de fechas, qué implica esto, qué otros cambios tiene esto, por supuesto, y todo lo demás después de la fantástica intro sexy. Se dice que el intro sexy también incluye gratis Shadowlands en la suscripción. Pero son los rumores. Como digo, a partir de la semana que viene, martes para América, miércoles para Europa, BFA pasará a ser gratis. Con gratis presupuestro en el cielo que entra dentro de la suscripción del juego. Desde hace unos años World of Warcraft cambió su sistema de pago. Ya no tienes que comprar todas las expansiones por separado, hay mucha gente que aún no lo sabe, sino que todas las expansiones menos la más nueva entran en el precio base de la suscripción, salvo la más nueva que se compra por separado. Como ahora, esta semana que viene, va a entrar el preparche ya en vivo, se considera que la expansión más reciente es Shadowlands y BFA pasa a ser gratis. Esto es más importante que nunca porque, por supuesto, en el preparche también entra el leveo nuevo, la nueva zona inicial del 1 al 10 y, por supuesto, la campaña posterior a ella. Así que es muy, muy importante, ahora os explicaré por qué, porque sería absurdo de otra manera. Para empezar, fechas, por supuesto. Tenemos aquí el calendario, el día 13 de octubre de 2020 para América, va a ser el preparche y BFA pasará a entrar dentro de la suscripción base mensual. Así que todos aquellos que nunca habéis comprado BFA, podréis jugar BFA por fin. El día 14 para Europa. Y, por cierto, veréis el día 13 en stream cuánta gente va a entrar a decirme, oye, ¿por qué no estás jugando el preparche? Chicos, desde hace 16 años los parches salen miércoles en Europa, martes en América. Así que, aún así, verás el martes en stream cuánta peña dirá, ¿por qué no estás en el preparche, loco? Yo estoy ya en la 9.0 porque tú sigues en la 8.3, ¿estás jugando en ser pirata o algo? Siempre pasa, siempre, siempre, siempre pasa. Cada parche que sale WoW siempre hay una horda de peña que insiste en eso y después de 16 años no se ve en esa extinción. Hablando del stream, por cierto, pasaos a partir de hoy, está en la descripción los comentarios destacados, por supuesto, twitch.tv barra riven cca. Vamos a empezar una serie nueva hasta que salga Shadowlands, que no tenemos fecha de momento. Vamos a empezar una serie nueva en WoW porque encuentro que molaría hacer algo chulo en WoW otra vez. Ya no tenemos la serie de farmeo, ya hemos conseguido un montón de pasta. Vamos a hacer una serie de farmeo, pero no de oro, sino de monturas. Porque hay una serie de monturas emblemáticas que aún no tengo en esta cuenta, entre ellas Invencible. Vamos a hacer una lista de monturas a por las cuales ir y durante el día a día de World of Warcraft vamos a ir a por esas monturas. Estos días nuestro barrio de stream empezará sobre las 6 de la tarde, los días entre semana, para la raid de Classic, por supuesto. Y por las siguientes horas estaremos en WoW Retail farmeando monturas a lo bestia. Y por la noche seguiremos con la serie de Persona 5, aquellos que os interese ver ese juego. Que es un juego muy guay, si no lo conocéis os recomiendo mucho veniros. Cuando veis este estreno seguramente ya estaremos en directo farmeando a Invencible. Así que echarle un ojo. Dicho eso, ¿por qué sería una putada que no estuviera incluida BFA en el precio de la suscripción? Porque a partir de ese día 13-14 de este mes, la semana que viene, el EBO va a cambiar por completo. El nivel 120 cambia a nivel 50. No se puede de ninguna manera prevenir esto. Si no compráis Shadowlands no os vais a caer a 120. No funciona de ninguna de esa manera. Todos los niveles de 120 del juego van a pasar a ser nivel 50. Y no solo los jugadores, todo el contenido 120 va a pasar a nivel 50. Cuando salga Shadowlands el contenido de nivel máximo será a nivel 60. Así que cuando salga Shadowlands le veremos nuestro personaje del 50 al 60, 10 niveles más. Pero todos los demás niveles van a bajar progresivamente. Blizzard ya ha publicado las listas. Esencialmente esto no significa que si ya tienes un 50 se va a quedar al 50. El 50 va a bajar a menos del 25. Va a bajar un poquito menos, no sé si 21 o 22 por ahí. Así que el nuevo nivel máximo será el 50. En la práctica eso no implica ninguna diferencia. Vamos a porcentualmente pegar lo mismo. Los bichos tener la misma vida en porcentaje. Así que lo único que cambia es el numerito básicamente. Esto lo han hecho para que el leveo sea más satisfactorio. Tanto para novatos como para expertos. Porque levear 50 niveles para llegar a la expansión más reciente. Con recompensas cada nivel que ganas. Es mucho más satisfactorio que levear 120 niveles vacíos. Es una crítica que tenía World Warcraft de hace tiempo. Que muchos de los franjas de niveles no te daban nada. Ni talentos, ni habilidades, ni mejoras netas al personaje. Blizzard quiere que cada nivel que ganes sea significativo. Y te sientas más poderoso por subir ese nivel. Por supuesto eso también cambia para los novatos. Porque ser una zona del leveo completamente nueva es una pasada de zona. Yo me la he pasado varias veces ya tanto Horda como Alianza. Es una zona nueva donde te tratan como un recluta más. Parece un RPG de verdad. Eres solo un miembro de la Horda de Alianza Anónimo. Que tiene que hacer una pequeña aventura ahí. Además está muy bien hecho como tutorial para cualquier spec. Te explica cómo utilizar Builders, Spenders, Rotación Básica. E incluso acaba con una pequeña mazmorra. Esa experiencia inicial es hasta nivel 10. Y después se podrá subir... Si es una cuenta novata. Y con cuenta novata se considera una cuenta que no tiene ya un personaje nivel 50. O 120 en la cuenta. Es decir, si no tenéis un personaje nivel máximo. Os consideráis cuenta novata. Si os hacéis un personaje nuevo con una cuenta novata. Tenéis que hacer sí o sí la isla nueva. Y después sí o sí la campaña de BFA. Que será gratis a partir del preparche. Y ahí la putada. Imaginaos que BFA no fuera gratis en el preparche. Subís 10 niveles con una cuenta nueva. Os obligan a ir a BFA. Pero anda. No la tienes comprada. No puedes hacer nada. GZ, has jugado una hora al Buu. Cómprate BFA ahora. Que es una expansión que va a terminar ya. Menos mal que han puesto gratis BFA. Tenían que haberlo hecho sí o sí. Pero no lo habían anunciado hasta ayer. Por fin lo anunciaron. Y ahora eso. Cuando alguien se compra un mes de juego. No hay que comprarse ninguna expansión. Te compras un mes. Entras. Te haces un personaje nuevo. Haces la zona inicial nueva. Subes a nivel 10. Y después tienes que hacer la campaña entera de BFA hasta nivel 50. Y ya llegará el endgame. Si es una cuenta veterana. La isla nueva es opcional. Cuando creas un personaje nuevo. Puedes dejar una isla nueva. Yo recomiendo hacerlo porque es una pasada. O puedes levear en las zonas antiguas. Y cuando llegas a ese nivel 10 y te pasas la experiencia inicial. Puedes hablar con Chromie para que te mande a la expansión que tú quieras. Puedes levear esos 40 niveles del 10 al 50. En BFA. En Draenor. En Legion. En Pandaria. Donde te apetezca. El contenido va a escalarse para esos 40 niveles. La idea es que haciendo toda la campaña entera. Todas las historias de un continente. Subirás el nivel 50. Que esté ajustado para que te dé tiempo justo a pasarte a la campaña de esa expansión entera. Para llegar a nivel máximo nuevo. Así que será una pasada para todos los jugadores nuevos. Pero también será un leveo bastante interesante para los veteranos. Por suerte BFA va a ser gratis en este preparche. Eso implica por supuesto que podréis empezar a farmar en BFA. Que podréis hacer todas las raids de BFA. Podréis sacaros el corazón. No habrá corrupción en el preparche. Así que eso sí que os lo perdéis si no habéis jugado BFA ya. Pero yo creo que son noticias excelentes. Porque ahora mismo. A partir del preparche. Y hasta que salga Shadowlands. Para disfrutar del contenido entero de World of Warcraft. Solo hay que comprar un mes. No hay que comprar nada separado. Ya cuando salga Shadowlands. Podrás pasarte el contenido entero. Menos Shadowlands. No podrás subir ni siquiera al 51. Y tendrás que comprar Shadowlands para subir en dirección al 60. Ir a las tierras sombrías. Y ver toda la historia. Y hacer todo el endgame. Así que de momento. Buenas noticias para todos. Buenas noticias también por otro lado. Porque han confirmado que durante el preparche. Tanto la montura de Jaina. Como la montura de Enzot Mítico. Van a dropear 100% de drop. Siempre que la tiras en Mítico. Durante todo el preparche. Normalmente cuando salen preparche. Las monturas de dificultad más alta. De los bosses finales de tier. Pasaban en vez de ser un drop garantizado. A ser un drop de un 2%. Es decir como cualquier montura del juego. Como invencible a cualquier otra. Esta vez hacen una excepción. Porque han detrás de la expansión. Y quieren compensarnos con algo supongo. Así que nos darán al menos un mes. O puede que más tiempo. Para que saquemos esas dos monturas. Si nos faltan. Yo desde luego si que voy a ir a Jaina. Con dos personajes. Para ver si me toca su monturita. En Zot veremos. Porque vamos a reidear en el preparche. Pero no la primera semana. La segunda. Veremos si en Zot también puede caer en Mítico otra vez. Y nos tira algunas monturitas. Porque estaría muy chulo sacar esas dos. Lo dicho. Vamos a hacer una serie de farmio de monturas. A partir de ya. La temporada empieza ya. Y durará hasta Shadowlands. La vamos a ir alternando por supuesto. Con la serie de Persona. Por si me apetece jugar a cualquier otro juego. Y si al final Shadowlands sale después de los títulos. Super tochos de noviembre. Es decir Cyberpunk. Watch Dogs Legion. Assassin's Valhalla. Por supuesto haré serie de todos esos juegos también en directo. Pero de aumento. Como no hay ningún lanzamiento tocho. Quería hacer algo guay en el canal de Twitch. Y algo que nos diera un poco de emoción a todos. Que vengáis. Discutamos cosas. Y veamos maneras de farmear monturas chulas. Y un poquito de saludopatía. A ver si cae en directo. Yo creo que puede ser bastante guay. Así que venido en directo. Apoyáis muchísimo al canal. Si simplemente venís en directo. Y veis un par de horas al día el contenido ahí. No podéis ni imaginar cuánto apoya eso al stream. Bueno. El canal en sí. A todo nuestro ecosistema. A todo nuestro negocio. Así que se agradecerá un montón. Que os paséis por ahí por directo. De hecho nada más he apagado la grabación. Quiero meter este inciso. También se han anunciado que las cuentas starter. Gratuitas de World Warcraft Retail. No solo podrán hacer la versión nueva de la experiencia inicial. Y ya está. Podrán seguir subiendo hasta nivel 20. Lo cual les da mucho más gameplay. Porque a nivel 20 hasta hay raids. Así que los starters. Podréis hacer muchísimas más cosas en el juego gratis. Lo cual también es una buena noticia desde luego. Y quiero leer en los comentarios cuántos de los starters estáis súper emocionados con la noticia. Porque leños. Podría hasta hacer raids. Bueno. No sabemos si habrá alguna limitación ahí. Pero al menos 20 niveles de hoy en día de Shadowlands. Van a ser mucho más que 20 niveles de BFA. Así que tendréis más contenido por hacer. Lo cual también mola. Así que sí. Se agradece un montón a la gente que compra en Instant Gaming. También está en la descripción en el enlace. Si compráis 6 juegos antiguos. Sobre todo salen súper baratos. Y apoyáis el canal con cada compra que hacéis a través de ese enlace. Por supuesto apoyan al canal todo el mundo que sale aquí en la pantalla. Son los guapetrones que nos apoyan. Tanto en el botón de unirse aquí abajo como en Patreon. En Patreon nos queda poco para esa meta del podcast. A ver si llegamos ya. Y nada. Muchas gracias a estos guapetrones. En particular por supuesto destacó los ceceacis épicos. Que son Hechi, Román Izquierdo, Makeleus Pina, Azure Flame, Señor Gatete, Yonda y Menara. Son unos preciosos y preciosas. Y nada. Creo que no me queda nada por contar. Seguro que sí. Siempre que hago estos vídeos sin guión. Luego recuerdo. Ah, también quería contar no sé qué. Pero si tenéis preguntas más en concreto. Venid al stream. Y ahí siempre intento leer todo el chat. Y contestaros todas las dudas que tengáis. El mejor sitio para hacerme preguntas. Y que os conteste al instante. Es el stream desde luego. Así que nos vemos en directo. De momento me voy retirando. Muchas gracias a todos. Como siempre. Dadle like. Favorito. Suscribíos a mi canal. O como os plazca. Y hasta la próxima. Guapetrones de mi corazón. So.